Me parece absolutamente legítimo y que se visualice un problema me parece muy bien. Nosotros ya hemos tomado dos medidas a corto plazo y una medida que es la larga de plazo, que ya la estamos trabajando, lo vuelvo a repetir. Ya hemos reforzado la seguridad en ese espacio, hemos, con el acuerdo de los vecinos, de la asociación de vecinos, de los vecinos afectados que han estado estos meses en este asunto, hemos puesto el vallado con acuerdo suyo, eso es la medida a corto plazo, y a largo plazo también hemos acordado aquí, en esta misma sala, con ellos, y estamos viendo cómo lo vamos a hacer, que es que ellos ceden ese espacio para que podamos construir allí algo municipal, un edificio municipal y podamos hacerlo. Quiero recordarles que esto es un asunto que lleva años, es más, yo como concejal de Fomento, cuando estuvimos en la época de la urbana, ya lo tratamos porque ahí intentamos adquirir ese espacio para poder utilizarlo en urbana y hacer un edificio. En ese momento los propietarios no se pusieron de acuerdo para cederlo al ayuntamiento y ahora ya sí se han puesto de acuerdo viendo que la situación es grave. Bueno, este es un espacio que la verdad es que genera ahí, que se genera ahí, que es una especie ahí como de pasarela, que los vecinos nos han pedido que a ver si podíamos nosotros adquirirlo y hacer ahí un equipamiento. Y en eso estamos, esa adquisición tiene su complejidad, y bueno, la idea es hacerlo, eso va a solucionar el problema, pero a mí me preocupa mucho, más allá de la parte urbanística o de la parte de solución, me preocupa mucho que obviamente la parte personal y la parte social y la parte humana de todo eso, y obviamente en el fondo lo grave o a lo que nos tenemos que dedicar es las personas sin hogar, que bueno, que tenemos que entre todos ir dándole, poco a poco me refiero, dándole respuesta y bueno, por eso es la reforma del albergue, a 30 metros de allí, por eso también el espacio en la calle Soledad, por eso se tenía ese uso mixto, bueno, yo creo que por eso, yo lo he dicho aquí, nos parece muy bien y estamos muy, bueno, nos parece muy importante para la ciudad que el ayuntamiento tuviera un servicio de mañana y tarde de atención a las personas sin hogar, ese servicio venía de una licitación del gobierno anterior porque, digamos, hicieron un cambio, solo estaba por la mañana y los licitaron también por la tarde, eso lo adjudicamos nosotros, nos parece una buena medida y con eso, y ese equipo, el equipo de calle, es el que está atendiendo a todas las personas de la ciudad, a todas las personas y a las personas que, por ejemplo, están abajo en la puerta, también han sido atendidos todos, absolutamente todos, y sobre todo hay informes, entonces se les ha cuidado, no ahora, de años, el equipo de gobierno también anterior, se han cuidado de años y, bueno, cada uno se les ha atendido de la mejor manera posible técnicamente, yo creo que se hace un buen trabajo. Obviamente hay informes técnicos de cada situación, bueno, por protección de datos, bueno, si ustedes quieren, pero bueno, si en cualquier caso, todas las personas las atiende el equipo de calle, que es una buena noticia que se está atendiendo por la mañana y por la tarde, insisto, y para ser honesto, es una mejora que hizo el gobierno anterior, que nosotros estamos ejecutando y que queremos rotundamente en este servicio.